¡Suscríbete! 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 Mientras tus sueños tratabas de alcanzar Yo tenía que disfrutar la realidad Quería correr, quería crecer Pero a tu lado para no temer Quería vivir y ser feliz Pero contigo junto a mí Quiero decir, decirte lo que siento Quiero gritar y hablar con la verdad Ya no quiero llorar, no quiero tener miedo Quiero saber si me amas de verdad Pero no es mal Quiero mostrarte todo lo que has causado Sé que algún día tú lo vas a pagar Y aunque lo sabes Lo que más me duele Es que no haces nada para cambiar Mientras no estuviste aquí ayer Mis demonios tuve que vencer Mientras tus sueños tratabas de alcanzar Yo tenía que disfrutar la realidad Yo tenía que enfrentar la realidad Quería correr, quería crecer Pero a tu lado para no temer Quería vivir y ser feliz Pero contigo junto a mí Quiero decir, decirte lo que siento Quiero gritar y hablar con la verdad Ya no quiero llorar, no quiero tener miedo Quiero saber si me amas de verdad Pero no estás Mientras no sé quién soy Mientras mi corazón guarde un recuerdo de ti Yo no puedo seguir Mientras no sé quién soy Mientras mi corazón sea un reflejo de ti No puedo seguir Y decir, decirte lo que siento Quiero gritar y hablar con la verdad Mientras mi corazón sea un reflejo de ti Ya no quiero llorar ¡Gracias! Que junto con ella ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!